Bueno, nosotras hemos sido muy claras con este tema, ¿no? Y consideramos que tiene que haber una investigación hasta el final, porque consideramos que no se ha investigado lo suficiente y eso sí es un verdadero despropósito político, ¿no? Vemos una serie de cortinas de humo, el informe de Oviedo, la repetición de cuatro especialidades, el cambio a modelo de OPE sin saber todavía qué es lo que ha fallado, aparentemente sin saberlo, y ahora la dimisión de la señora Mujica, a quien ya habíamos advertido nosotras de que era una cabeza posible de rodar, ¿no? Vemos una campaña de Osaquidecha por sus 35 años que nos está saliendo, bueno, parece que bastante caro lavarle la cara al señor Darpón y al descrédito que se está montando en torno a Osaquidecha, que como decía Iker, desde luego que es un espacio del que sentirnos toda la ciudadanía muy orgullosas, pero es nuestra obligación aclarar todo este sistema corrupto de filtraciones que nosotras venimos denunciando desde el primer momento y no repetir exámenes sin garantía de igualdad de oportunidades. Ayer vimos que desde luego no había voluntad ni de acuerdo ni de negociación por parte del gobierno, nosotras hemos sido muy claras, hemos sido coherentes, hemos presentado 15 medidas y hemos demandado un giro social que lo que supone de fondo es un cambio de modelo en las políticas del gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, un cambio también en la fiscalidad que está pactada de la mano del Partido Popular y desde luego no vemos voluntad y lo vemos cuando han dicho públicamente, ayer lo comentaba el señor Espiazo en su reda de prensa posterior a las reuniones, que no van a aceptar el rescate de la naval o que no tienen nada que hablar acerca, por ejemplo, de dejar de invertir en colegios de lopús que se agregan a niños y a niñas o no quiere hablar de la reducción de los salarios de los altos cargos por considerarlo populista. Vemos que son una serie de mimbres que no posibilitan el acuerdo. Nosotros hemos hecho 15 propuestas claras que ponen a las personas en el centro, que hablan de revertir los recortes en la renta de garantía de ingresos, que hablan de garantizar el acceso a la euskera y desde luego de otros muchos temas como el acceso a la vivienda, recuperación del poder adquisitivo de las personas funcionarias o el 0,7% para cooperación. Y no estamos viendo demasiados mimbres, entonces de todas las propuestas que nosotras planteamos, de momento no hay mucha voluntad por cumplir ninguna de ellas. Bueno, en este totum revolutum que se está generando entre RGI y presupuestos, voy a empezar por la RGI. Nosotras sí que consideramos que recuperar los recortes que se han venido haciendo, recordemos que en el año 2011 se estableció un recorte del 7% que a día de hoy todavía se mantiene y que en el año 2016 no se subió el 8% a las personas perceptoras de RGI. Eso consideramos que es fundamental, sin duda, consideramos que hay que hablar de esta reforma, consideramos que el gobierno no está teniendo capacidad de diálogo, porque aunque la propuesta sea de los partidos con quien se está negociando, cuando es con el gobierno, a pesar de lo que dice el señor Aspiazo en nuestra respuesta a la plataforma presupuestaria, pero nosotras en esa reforma de la renta de garantía de ingresos, por mucho que se suban las cuantías, hay una base importante que nos está tocando y es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un sistema bastante injusto, pues desde las sanciones y desde el planteamiento en conjunto, que es profundamente regresivo respecto al derecho a la garantía de ingresos. Por eso hablar solo de cuantías a nosotras no nos vale, por eso nosotras planteábamos bajar la edad a los 18 años, planteábamos recuperar los recortes incluidos, los tiempos de acceso y demás. En ese sentido, nosotras seguimos disponibles, le hemos hecho llegar al gobierno nuestras reivindicaciones en esa materia y cuando ellos quieran, porque la pelota desde luego está en su tejado. Y dicho esto y sobre presupuesto, señor Eguíbar, lo nuestro no es vértigo, es que no queremos ratificar una determinada orientación de las políticas que hace el Partido Nacionalista Vasco, y desde luego demandamos un cambio, demandamos un giro social de 180 grados que no vemos intencionalidad política o voluntad política para que lo haya. Nosotras entendemos que es legítimo continuar el camino que marcó el Partido Popular con su reforma fiscal el año pasado y cada cual sabrá que compañeros de viaje elige. Nosotras desde luego, nos decía el señor Aspiasu, que no se podía pedir regalos a los Lencheros y a los Reyes Magos. Nosotras consideramos que no son regalos, que son políticas que tienen que poner en el centro de la gente y en ese sentido esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. O sea, ¿que Lander anunciará hoy que os vais a plantar? Lander anunciará hoy lo que tenga que anunciar. Nosotras creemos que estamos ahora mismo en un tiempo en el que todos los grupos políticos hemos acordado que hay una serie de personas expertas que ahora tienen que trabajar, que tenemos que dejarlas trabajar. Desde la discreción y desde la calma, tenemos ocho meses para que presenten un informe y sobre ese informe luego tendremos que seguir trabajando en el ámbito político. Lo que pasa es que sí es verdad que de esta polémica, bien por un lado, bien por el otro, hay grupos que sacan rentabilidad y es legítimo que busquen sacar rentabilidad poniendo ese tema constantemente encima de la mesa. Nosotras partimos de la base de que la reforma del estatuto es la reforma de un pacto de convivencia en el conjunto de la ciudadanía y que desde ahí hay que dar vueltas, desde luego, al derecho a decidir. Hay nuestra propuesta de una vía a la canadiense. Pero parece que nos empeñamos en buscar todo el tiempo las cuestiones que nos diferencian y no estamos hablando nunca ni de igualdad, ni de derechos sociales, ni de euskera, ni de empleo. Que son las cosas que también forman parte de ese pacto social y que son indispensables. Reconocer a Euskadi como una nación, yo creo que es algo que todos los partidos políticos que estamos en esto lo tenemos claro, pero una nación plural y diversa y eso tiene que estar contemplado en el pacto social poniendo en el centro a las personas y a sus derechos. Desde ahí, las declaraciones del señor Ibarra, pues desde luego no en el momento más adecuado, pero bueno, hasta ahí.